Bueno, mi gente, nos encontramos con uno de los más veteranos también, al igual que yo, el Bruno, él es Jeremy Rosado. Yero, dime algo nuevo para esta temporada. Sabemos el calibre, el nivel que tienes de todo lo que has hecho en tu corta carrera. La liga puertorriqueña es una liga bastante importante y que se espera mucho tú abajo. Bueno, pues primero que nada, pues buenas noches. Mi nombre es Jeremy. Bueno, pues como ven, estamos trabajando duro todos los días, en verdad, practicando todos los días, conociéndonos cada día más. Este año venimos más duro que el año pasado, estamos trabajando más duro que el año pasado. No vamos a respetar a nadie y vamos a seguir trabajando duro para tener el campeonato, que es lo que queremos. Se han quedado cortos los últimos años, pero podemos decir que se ha lucido bien porque siempre son sobre 40 equipos en la liga. Estar en los mejores 16, mejores 8 también es un gran logro. Pero como se está buscando el baloncesta ahora, como se está yendo el baloncesta ahora mismo en Tua Baja, la gente está pidiendo más de Tua Baja. Eso es algo que ustedes deben cargar con eso, ¿verdad? Y tratar de cumplir para la fanaticidad del pueblo. Así mismo es. Tenemos que darle eso al pueblo de Tua Baja, que es de donde yo soy. Nací y crié aquí, el pueblo de Tua Baja y hay que traerle ese campeonato para aquí, para casa, para celebrar tu sábado. Para hablar de Jeremy Rosau, uno de los mejores jugadores que tiene el equipo, veterano, un gran jugador que ha hecho mucho ya en su joven carrera y se espera mucho de él en esta gran temporada de la liga puertorriqueña, Mr. Ansel.